Buenos días en este programa, el cierre de la mutualista Casa de Galicia continúa generando repercusiones. La semana pasada habló el ex presidente de la institución, Alberto Iglesias, realizó varias denuncias respecto al accionar del Ministerio de Salud Pública, tanto al momento del cierre de Casa de Galicia, que lo decidió un juez de concurso, como cuando en junio se remató la infraestructura. Antes de empezar con la entrevista que tenemos, vamos a escuchar lo que decía, parte de lo que decía Alberto Iglesias. Yo digo, categóricamente, acá hubo una mala intención de profeso y desde el inicio, la hubo. Usted dice que esa mala intención, lo dijo también en la entrevista con el observador, algo preparado, imaginado desde el principio por el gobierno, desde el gobierno. Yo no decía el gobierno, yo digo Salinas. Yo no sé si hay alguien más. Si buscaban cerrarla, lo lograron, la cerraron. Si buscaban rematarla, lo lograron cerrarla. Se remató. Querían que se rematase barato, se remató barato. Le dio el gobierno plata al que iba a rematar, sí. Se la dio de una manera increíble, los tres días del remate, nunca había un crédito dado de esa manera. Y por eso los socios se le dio al círculo católico, que fue casualmente el que remató. Y que también le dieron un crédito de una manera muy curiosa. Y también al evangélico. El evangélico presentó una nota pidiendo un crédito, millonario en dólares, cinco días antes que saliese el decreto que le iba a asignar los socios que le iban a tocar. ¿Cómo sabía lo que le iban a tocar cinco días antes? Y ya estaba pidiendo la plata. Y se la dieron exprés. Es muy curioso lo que se presentaron. Y es más curioso lo que me dijeron que se iban a presentar. A ver, ¿por qué es curioso? Y porque los que se iban a presentar no se presentaron. Y es una de las cosas que yo voy a tratar también de confirmar. O sea, no hubo, dice que no terminó habiendo puja. Claro, porque de pronto hubo desmotivaciones en otras instituciones para que no se presentaran. No se presentó la médica, no se presentó el camo. ¿Pero eso les habían dicho ustedes que se iban a presentar? Sí, fue brutal, fue bochongo. República Bananera, la mejor. Ni Uruguay, ni Uruguay ni República Bananera, no es imposible. ¿Quedar en silencio? Imposible. Pero, ¿tú quién eres? ¿Y cuál sería el móvil del crimen? ¿No? Así hablando de manera... Sí, sí, lamentablemente el ser humano es muy débil con la paz. Bueno, después de estas declaraciones, el Frente Amplio analiza acciones políticas en busca de, bueno, aclarar lo que pasó con el cierre de Casa de Galicia y su remate posterior. Para hablar de este tema, recibimos en estudios a la diputada Lucía Echeverry, que además es integrante de la Comisión de Salud de Disputados. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Diputada, ¿cuáles son las primeras? Ve este video, ya lo he visto antes me imagino, pero ¿qué es lo que pienso sobre esto? Hay una... La primera reacción es primero de sorpresa y inmediatamente después es de preocupación, porque son denuncias muy graves, ¿no? Que además van sobre el Poder Ejecutivo, en el caso del Ministerio de Salud Pública, pero que ha ido agregando, ¿verdad? El ex presidente de Buena Iglesias ha estado sucesivamente denunciando esto y en cada una de estas denuncias va agregando elementos, pero sobre todo lo que prima es un halo de sospecha y de intencionalidades políticas para beneficiar a una institución en particular. Y ahí hace también un foco en el Ministerio de Salud Pública, particularmente en el ministro Salina, pero también después se genera ahí un combo, digamos, ¿no? Salina, Cipriani, Círculo Católico, Casa de Galicia hace y en ese círculo, digamos, es donde genera todas las denuncias sobre eventuales favoritismos, digamos, ¿no? Y bueno, ahí hay que despejar. Esto muestra que la situación no está cerrada. Ahora, ¿cuánto es sorpresa para ustedes esta situación y lo que denuncia Iglesias? Porque ustedes participaron de la votación cuando se da el cierre de Casa de Galicia, Casa de Galicia, el Frente Amplio tiene un representante en el Banco República que, es verdad, no vota el préstamo que se le da al círculo católico cuando se da el remate por la sede de Casa de Galicia, pero, digamos, la información de cuánto se demoró y, en todo caso, los elementos que tenía para no votarlos ya los tenían en aquel momento. Estamos a casi un año de ese proceso. ¿Por qué es la salida de Iglesias la que los motiva a ustedes a empezar a mirar con sospechas el proceso? Lo cierto es que Iglesias, hace un año que prácticamente no había hecho ningún tipo de planteo y mucho menos estas denuncias, ¿no? Sale en este momento. También es verdad que en el préstamo que una de las medidas que se tomó inmediatamente de conocida estas denuncias públicas fue una solicitud de informe al Banco República para que sea el Banco República la institucionalidad que se exprese si efectivamente ese préstamo tenía un destino y se cambió ese destino, si fue efectivamente evaluado en forma express, como se menciona, si estuvieron todas las variables analizadas, porque eso es parte de la sospecha que ahora se agrega que en aquel momento no estuvo planteada. No estaba planteada por parte del director del Frente Amplio en el Brou, no tenía esas sospechas en el momento de que no vota el préstamo. No, pero no vota el préstamo y en aquel momento, que también fue un tema que se debatió públicamente, porque conocido el remate generó en la opinión pública también cierta preocupación por algunas condiciones, en ese momento no estuvo en danza este préstamo en particular como dirigido a Casa Galicia. Bueno, hay que analizarlo ahí. Y lo cierto es que el director o los directores, que son designaciones también políticas, más allá de las venias, de este tipo de instituciones, no pueden hacer declaraciones políticas ni partidarias. Y acá nosotros lo que nos parece importante es que se tiene que expresar la institución, tiene que ser el Banco República e institución el que se exprese y el que clarifique todos estos extremos que se han denunciado ahora. Bueno, entiendo eso, pero mi pregunta es si no pudo, más allá de que no salga públicamente, haber advertido el Frente Amplio a la medida que se estaba dando el proceso y que el Frente Amplio termine acompañando el cierre de Casa Galicia y cómo se da ese proceso. Sí, pero estamos hablando, acá en este lado la cronología es importante en este proceso de Casa Galicia. La definición de Casa de Galicia que pasa, recuerden ustedes, primero una licitación en la cual no hubo oferentes y posteriormente un remate, es producto, antecede por supuesto a todo el préstamo, pero además es producto de definiciones también que tomó el Ministerio y de un proceso judicial. La ley que acompaña al Frente Amplio, que no es lo que hubiéramos deseado, el Frente Amplio lo primero que hizo fue poner a disposición del Poder Ejecutivo y entregamos el 27 de diciembre en el Ministerio un proyecto de ley por el cual se establecía que el propio Ministerio se hiciera cargo de la gestión de Casa de Galicia. Esto salvaguardaba la institución y daba un tiempo prudencial para que el Ministerio, gestionando Casa de Galicia, encontrara los mejores mecanismos para resolver una situación financiera que efectivamente era compleja. Eso lamentablemente no tuvo andamiento y ahí hubo una decisión política de dejar que el proceso concursal avanzara. Por eso, posteriormente, cuando se presenta la ley, nosotros intervenimos fundamentalmente para resguardar para nosotros tres factores que siempre fueron el objetivo. A los socios de Casa de Galicia, en términos de su atención, ¿verdad?, para que tuvieran garantías de buena atención de su salud, las fuentes de trabajo y la infraestructura en aras de un Sistema Nacional Integral de Salud. Y eso fue una situación distinta a lo que se plantea ahora. Ahora, ¿no hubiese sido prudente que los legisladores del Frente Amplio, a priori, antes de decidir acompañar el cierre, y más sabiendo, como dices recién tú, que no estaban del todo convencidos, porque no les gustaba mucho la idea, haber activado algún mecanismo para verdaderamente conocer en profundidad si se estaban dando las condiciones de manera justa para tener esa resolución final? Porque eso no se hizo. Es que eso es lo que está hoy puesto en entredicho. Toda esa información... No, no, no. Porque acá lo que está planteando Iglesias es que podría suceder, según lo que ha denunciado, es que el Parlamento recibió, recibimos todos los legisladores, información cegada o incluso falseada respecto de la situación. Eso es lo grave. Porque lo que está diciendo es se le mintió al Parlamento. Y eso es un tema muy grave. Además de la situación de que hace, es muy grave que eventualmente, como dice Iglesias, ha denunciado, se haya mentido al Parlamento. Solo para chegarlo, porque la verdad no lo tengo claro y usted señalaba la cronología, es importante. ¿El préstamo del BROU fue anterior o posterior a la votación que se hizo en el Parlamento por el cierre? Bueno, el préstamo es posterior. Es posterior. Entonces, eso es un elemento nuevo. Y es un elemento, además, que genera, obviamente, la preocupación de tener que clarificar y dar más certeza a la información, esta alusión permanente, esta denuncia permanente, esta suspicacia, que decían ustedes hoy, sobre el ministerio, el accionar del ministerio, el presidente de A.C. Cipriani, que además tenía vínculos anteriores con el círculo católico, en un escenario en donde, además, se han generado otras preocupaciones que se están siguiendo, producto de otros problemas que hay a nivel de la gestión de salud, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un incremento muy importante, es decir, un aumento muy importante de dinero que, desde A.C. se deriva al círculo católico para la compra de servicios. Ahora vos mencionás A.C. y ahí te pregunto, ahora se vuelve a poner sobre la mesa todo, estuvo también sobre la mesa que A.C. se quedara con Casa de Galicia y finalmente eso no pasó. Ahora, con esta información nueva, ¿cambia en algo la percepción de por qué, entonces, en ese momento, A.C. no quiso quedarse con Casa de Galicia? Y es parte de lo que hay que clarificar. El planteo del Frente fue que el Estado absorbiera a Casa de Galicia. Por los socios que iban a poder seguir atendiéndose en ese centro, que era mucho más que la salud, ¿no? Tenía que ver con su memoria, con sus raíces y con todo, una señal de identidad de la comunidad gallega, con el mantenimiento, obviamente, de la fuente de trabajo, pero además, esa infraestructura hospitalaria en esa zona del departamento, es estratégica, no solamente para Montevideo, sino también para un montón de departamentos que configuran el área metropolitana. Entonces, hubiera sido realmente, para nosotros, una muy buena solución. Tampoco el gobierno consideró tal situación y por eso no acompañó la propuesta que hizo el Frente. ¿Y esta investigación que ahora plantea llevar adelante el Frente Amplio es para aplicar a posteriori de que se pronuncie la justicia a raíz de la denuncia de iglesias, anterior o simultáneamente? No. Nosotros estamos... La justicia tiene sus mecanismos y, digamos, dilucida determinados temas que tienen que ver con denuncias y delitos. Nosotros en el Parlamento estamos analizando decisiones políticas que hayan afectado la gestión de una política pública. Son cosas diferentes. O sea, va a arrancar ahora esta investigación que plantean. Nosotros estamos, en este momento, investigando la información. Estamos clarificando, estamos fortaleciendo. Esto no es una comisión investigadora. El Parlamento tenemos y los legisladores tenemos muchos mecanismos. Vamos a ver cuál es el más adecuado en virtud de trabajar con mucha seriedad, también con muchísima celeridad, la información. Los casos en la justicia tienen que dirimirse ahí. Digamos, el punto es, a partir de las declaraciones de iglesias, a ustedes se les generó preocupación y están viendo cómo avanzan y qué pasos dan. Supongo que harán algún pedido de informe, etcétera, para ver cómo lo vehiculizan, si amerita, por ejemplo, el pedido de una comisión investigadora o algún otro tipo de acción. Se han generado varios pedidos de informe respecto a distintas aristas de las denuncias que ha planteado el expresidente Iglesias, pero también considerando otras situaciones que se empezaron a dar ahora. Ahí está. Nosotros estuvimos en la Comisión de Salud, para poner un ejemplo, en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, hace un mes se presentó, solicitó, se ha recibido a la Comisión Interna del Hospital Español. El Hospital Español fue centro de referencia a COVID, digamos, un reconocimiento a su funcionamiento, la calidad de su atención, la gestión que tuvo. ¿Qué plantean los funcionarios del Hospital Español? Que ese centro de referencia a COVID, que tenía una capacidad de 25 camas de CTI, y que cada cama de CTI requiere por lo menos 6 funcionarios, ¿verdad?, especializados, lamentablemente habían tenido que bajar, es decir, cerrar 4 camas, porque se les recortaron los dineros y no tenía la cantidad de personal para cubrir la totalidad de las camas. Y lo que plantearon es que tenían ellos la información de que esos usuarios de ACE que estaban derivados, que necesitaban ser internados en CTI, no estaban siendo atendidos en el Hospital Español, por más que tuviera capacidad, y se estaban derivando con costos muy altos a la ex Casa de Galicia, hoy Círculo Católico. Entonces, ahí hay una situación que empieza a complejizarse a la luz de estas denuncias que también formula Iglesias. Ahí está, vamos, entremos en ese asunto, porque lo que decía Iglesias el otro día cuando conversábamos con él, es esta historia, hay que mirarla y evaluarla en función de cómo terminó. Y ahí los elementos que ponían sobre la mesa es el sanatorio termina en manos del Círculo Católico, además con la posibilidad de este préstamo que se dio de forma rápida por el Brough, y por otro lado, cerca de la mitad de los usuarios de Casa de Galicia terminan también en el Círculo Católico. Ahí parte de la suspicacia, en este caso creo que sí es suspicacia, está puesta en que, bueno, vos tenés actores del gobierno o puntualmente de ACE, como es el caso del presidente y el gerente general de ACE, que tenían vínculos fuertes con el Círculo Católico antes de ingresar en la función pública. Y en ese sentido, ustedes también venían trabajando en esas otras líneas donde entendían que había elementos que iban por ese lado. Explicaba el caso del Hospital Español, ¿qué otros elementos tienen en esa línea y están indagando? Bueno, hay una situación, las dificultades en ACE vienen, o por lo menos nosotros venimos planteándola hace mucho tiempo. El año pasado hubieron comparecencias específicas del directorio de ACE producto de la falta de medicamentos. Estoy hablando de octubre del año pasado y de ahí sucesivamente... Me refiero al favorecimiento o al favoritismo respecto a la... En ese marco de situaciones de dificultades en ACE se venía también, además del intercambio con las autoridades en las comparecencias en el Parlamento, el mecanismo de los pedidos de informe y ahí los compañeros, los senadores del Frente Amplio que integran la Comisión de Salud del Senado hicieron un pedido de informe hace bastante tiempo porque es verdad que también hace a veces tiene un promedio... Yo llevo la estadística un poco de los tiempos, 84 días para la respuesta y en una de las solicitudes de informe tiene que ver con la compra de servicios al sector privado que ya no es complementación es compra de servicios y ahí se identificó y ha sido público también hace muy poco tiempo que se ha incrementado muchísimo, es decir, ha aumentado muchísimo la cantidad de dinero por compra de servicios de ACE hacia el círculo católico. Entonces, hay una complejidad así que se agrega. que no tiene que ver... Perdón, para entender eso cómo funciona, ¿eso debería ser equitativo? ¿Cómo se resuelve que ACE le compre determinados servicios a determinadas mutualistas? Bueno, es parte de esa solicitud del pedido de informes a los efectos de ver porque la lógica del sistema nacional integrado es que haya una complementación de servicios. Obviamente también puede haber compra de servicios. El punto es bajo qué condiciones, ¿no es cierto? Es decir, son servicios que efectivamente hace, no tiene, los compra en forma directa, hace un proceso más competitivo. Bueno, esas son las cuestiones que marcan la pertinencia del procedimiento, digamos, ¿no? Es decir, si es correcto o si hay favoritos. Y esto no quiere decir un ranking porque comprar servicios le compra a muchísimas instituciones o a muchísimas mutualistas para que se entienda. Acá no es un tema de ranking, es un tema de cuánto dinero más se ha incrementado o se ha sumado a uno en particular. No, no hay responsabilidad del Frente Amplio en el final de Casa de Galicia en la medida de que la mutualista estaba en una situación crítica, bueno, desde hace años pero sobre todo en los últimos años. Sí, la situación de problemas financieros Casa de Galicia los ha tenido a lo largo de mucho tiempo. Lo cierto es, incluso en los periodos de gobierno de nuestra fuerza política, es más, hubo un momento en que el Frente Amplio en el gobierno intervino Casa de Galicia pero todas las acciones fueron a los efectos también de salvaguardar y de reordenar la situación financiera. Que no se logró. Que no se logró pero siempre hubo mecanismos para abordar la situación. Acá nosotros lo primero que hicimos y de lo que nos sentimos responsables es de haber intervenido primero para salvaguardarla con los proyectos de ley donde el Ministerio intervenía porque es el Estado el regulador del Sistema Nacional Integral de Salud. Lamentablemente el devenir de los hechos y decisiones políticas determinaron que continuara el proceso concursal y con responsabilidad lo que hicimos fue salvaguardar socios fuentes de trabajo y la infraestructura. De lo contrario eso no hubiera sucedido porque el proyecto de ley del gobierno era un solo artículo. Hay como dos puntos en la denuncia muchos puntos pero como dos grandes momentos en la denuncia de Iglesias. Por un lado es que es lo que pasó después de la intervención y bueno y del cierre de Casa de Galicia digamos quienes terminaron favorecidos y lo otro que dice es nos cortaron todas las vías que teníamos para reordenar la situación y de alguna forma impulsaron o nos empujaron a que tuviéramos que ir a concurso. Ustedes en ese aspecto la intervención del ministerio antes de que Casa de Galicia quedara en esa situación ¿comparten el diagnóstico que hace Iglesias? No, nosotros ahí lo que hicimos en ese momento además y lo señalamos fue plantearle al ministerio y en eso no hicimos acuerdo de que había mecanismos de contralor durante todo el proceso durante la gestión que seguramente no se cumplieron hubo deficiencias cuando cualquier institución tiene además un préstamo como tenía Casa de Galicia se le adjudican veedores tenía además un plan a cumplir producto de haber obtenido el fideicomiso en el 2019 y los controles debieron hacerse 2020, 2021 todos nos enteramos de esa situación cuando surge la presentación a concurso ahí hay un problema clave entonces yo creo que hay que diferenciar una cosa es toda la situación ¿verdad? de los problemas financieros y cómo se resolvió qué opciones había y la ley con la que finalmente se trata de resguardar socios trabajadores y sanatorio a estas denuncias que tienen que ver con otra situación no son momentos distintos quiero salir un momentito antes de cerrar del tema Casa de Galicia porque hace unos días estuvo aquí la presidenta del sindicato médico del Uruguay Saida Arteta dijo algo bastante llamativo que también lo había señalado el candidato de la lista opositor en el CASMO Álvaro Niemeyer que es este boom o crecimiento de servicios VIP en las mutualistas Saida Arteta ha dado algunos ejemplos bastante complicados como de atención prioritaria incluso en momentos de emergencia ¿ustedes lo están analizando esto de la Comisión de Salud? ¿les ha llegado algún tipo de información para que puedan tomarlo? Sí, sí, por supuesto nosotros de hecho hicimos ya dos pedidos de informe respecto a esta situación de los servicios VIP así se los denomina digamos más entendible para todos y ahí además recibimos a la Federación Uruguaya de la Salud al Secretario General de la Bermúdez y recibimos a los trabajadores del CASMO en particular de CASMO que plantearon la situación de llevaron 86 trabajadores al seguro de paro digamos a CASMO y ellos denunciaban la existencia de estos servicios VIP que además genera cierto lucro para la empresa y en ese sentido lo que hay es porque lo dijeron expresamente una atención diferencial si tú entras y si sos socio VIP digamos tenés una atención preferencial en laboratorio en exámenes en el acceso a especialistas en los medicamentos que van detrimento de los usuarios FONASA y acá lo que no puede suceder nunca es que en ese caso el Ministerio de Salud Pública esté omiso porque está prohibido digamos eso por supuesto puede haber una diferencia en hotelería no debería haber una diferencia en atención exactamente porque de lo contrario tú estás generando una brecha grande en la calidad de la asistencia nada menos que en salud a la gente cuando el 80% o más de los recursos con los que se sostienen las instituciones son fondos públicos son aporte de los trabajadores y aporte del Estado y no hay acciones a tomar por parte del Parlamento en ese sentido más allá de las comparecencias a la Comisión en principio lo que hicimos fue los pedidos de información nosotros tenemos que chequear y verificar esto y por supuesto no está descartado convocar a las autoridades lo cierto es que no es solamente esta institución son en varias que esto está sucediendo y Arteta dijo que es en varias modalidades por supuesto y eso es inadmisible desde el punto de vista de garantizar la atención de la gente ¿Esta falta se constata necesariamente en todos aquellos prestadores de salud que ofrecen el servicio VIP? ¿En qué sentido las faltas me decís tú? La falta de distinguir entre pacientes A y B bueno en estos porque entiendo que algunos venden el servicio VIP pero limitado a la hotelería o a circunstancias que son no asistenciales pero acá no estamos hablando solamente de la hotelería estamos hablando de la preferencia en un examen médico que en una situación de diagnóstico oportuno es muy importante y eso lo advirtieron en algunos centros pero necesariamente el servicio VIP siempre está unido a esto en este caso se está viendo que efectivamente cada vez se asocia más a servicios que son los que están obligados por el sistema nacional integral de salud que están obligados por la ley a hacer los servicios que tienen que garantizar con carácter universal es decir todo el mundo tiene que tener el mismo derecho y cada vez más se va a ese pago excesivo además y diferencial en la calidad de atención Lucía Echeverri diputada muchísimas gracias al contrario nos quedó pendiente hablar de vivienda lo haremos en otro lo haremos Gracias.